No sé por qué tu aroma se ha impregnado aquí en mi cuerpo No sé por qué en las noches estrelladas pienso más en ti Tal vez porque tu cariño en mi corazón ya crece Y cuando tú te vas de mí él se entristece Hoy abriré mi corazón para decirle a esa mujer que yo la quiero Que solo quiero de su amor, tantas caricias y pasión, su amor sincero Hoy abriré mi corazón para decirle a esa mujer que yo la quiero Que solo quiero de su amor, tantas caricias y pasión, su amor sincero Entonces con ella con quien quiero estar No me importa nadie más, solo su cariño eterno Hoy abriré mi corazón para decirle a esa mujer que yo la quiero Hoy abriré mi corazón para decirle a esa mujer que yo la quiero Que solo quiero de su amor, tantas caricias y pasión, su amor sincero Hoy abriré mi corazón para decirle a esa mujer que yo la quiero Que solo quiero de su amor, tantas caricias y pasión, su amor sincero Entonces con ella con quien quiero de su amor, tantas caricias y pasión, su amor sincero Hoy abriré mi corazón para decirle a esa mujer que yo la quiero Hoy abriré mi corazón para decirle a ser mujer que yo la quiero Hoy abriré mi corazón para decirle a esa mujer que yo la quiero Gracias por ver el video